Hola, buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Cecilia Ríos, mi compañera Marisa Berfiad. Antes que nada queremos hacer los agradecimientos correspondientes, primero que nada a la escuela y a quienes han gestionado esta posibilidad de que rindamos de esta manera tan novedosa en la que creemos que estamos debutando. Y en especial el agradecimiento extensivo a nuestra directora, la doctora Silvana Serra, y a nuestra co-directora, la licenciada Laura Banadía, que nos apoyaron y nos acompañaron en este proceso tan enriquecedor en muchos aspectos. Este es nuestro trabajo final de investigación para la licenciatura de fonobiología, la comunicación interpersonal mediada por tecnología en contextos de salud, objeto de estudio de la fonobiología, y es una revisión sistemática. A modo de presentar, de organizar la presentación, vamos a presentar los principios básicos de la investigación, vamos a mencionar el problema de investigación, la hipótesis, el objetivo general, los objetivos específicos que se van a presentar en función de los resultados, el diseño metodológico, la presentación de datos y análisis de resultados, la discusión y comentarios. La fonobiología, como todos sabemos, tiene como objeto de estudios, entre otros, a la comunicación humana. La posibilidad de comunicarse nos permite participar de la vida en sociedad de manera satisfactoria. La tecnología, a través de los avances, con internet, como una red que facilita y masifica la comunicación, nos trae nuevas formas de comunicación, a través de los teléfonos celulares, las tablets, las computadoras, esta comunicación o esta nueva forma de comunicación, a partir de ahora nosotros la vamos a llamar comunicación mediada por tecnología o comunicación digital. Es en este contexto en el que surgen géneros discursivos nuevos, con registros, estructuras particulares propias, que generan alfabetizaciones en los nuevos escenarios donde se van a desarrollar. Para ejemplo de esta afirmación, esta situación de examen, en la que tuvimos que alfabetizarnos en el uso de una herramienta, pero que si no hubiera estado a la mano, este examen no se hubiera cumplido en este plazo previsto. Entonces es en este marco en el que nosotros queremos proponer, empezar a mirar estos nuevos escenarios comunicativos, tomando un poco de distancia del modelo asistencialista y proponiendo un modelo saludogénico para hacer una interpretación fonobiológica de los mismos. Y es por eso que nos hacemos estas preguntas de investigación. La primera, ¿la comunicación mediada por tecnología utilizada en un contexto de salud puede ser mirada como un recurso facilitador u obstaculizador de la comunicación interpersonal en comunidades hispanohablantes entre los años 2009 a 2019? La segunda, ¿existen evidencias científicas disponibles en base de datos indexadas sobre el uso de herramientas digitales como recursos facilitadores u obstaculizadores de la comunicación en contextos saludables en comunidades hispanohablantes entre los años 2009 a 2019? Es por esto que nuestra hipótesis queda definida como la comunicación mediada por tecnología puede considerarse como un recurso facilitador de la comunicación interpersonal en un contexto saludable en comunidades hispanohablantes. En relación al diseño metodológico, el diseño metodológico de una revisión sistemática tiene por objetivo evaluar los conocimientos científicamente avalados que se tienen en relación a algún conocimiento, en este caso a la comunicación mediada por tecnología. Para esto se realiza búsqueda de literatura científica en base de datos indexadas como pueden ser Cielo, Lila, Padme, Dialnet, entre otras. Las estrategias de búsqueda que se utilizan tienen que ver con los operadores julianos como and, or, or, not, que son términos lógicos que nos permiten incluir, definir y delimitar la búsqueda. Se realizaron búsquedas en el idioma inglés y en el idioma español. En el idioma inglés teniendo en cuenta que muchos artículos científicos confiables que hablan de comunidades hispanohablantes pueden estar publicados en inglés. Para la búsqueda en inglés se utilizaron los descriptores Medical Subject Healing, que son los MESH, como Technology, Sense of Coherence, Mass Media, entre otros. Para las búsquedas en el idioma en español se utilizaron los descriptores de Ciencias de la Salud, que son los DEX, como Sentido de Coherencia, Promoción de la Salud y Comunicación. Asimismo, se utilizaron términos libres o no descriptores, como fonaudiología, logopedia o comunicación interpersonal. En relación a la muestra, ésta se conformó teniendo en cuenta dos aspectos. Por un lado, los criterios de inclusión. Estos fueron que los artículos fueran de texto completo, de revistas impisadas, disciplinares y no disciplinares, que miraran a la comunicación digital como un recurso facilitador u obstaculizador en contextos saludables, que los estudios se hubieran realizado en comunidades hispanohablantes, esto fue para delimitar un poco la población, y que las publicaciones tuvieran una línea temporal entre enero de 2009 y diciembre de 2019. El otro aspecto fue una checklist que se adaptó especialmente para este trabajo. En relación a las técnicas e instrumentos, el instrumento clave de una revisión sistemática tiene que ver con una lista de verificación o checklist, en este caso la CAPS, que fue adaptada para nuestro trabajo de investigación. La misma tiene la función de evaluar las fortalezas internas de los artículos científicos en relación a tres secciones muy importantes, como pueden ser la introducción, los objetivos, si los resultados son verbalizados y si las conclusiones son claras. Cada una de estas secciones de esta checklist evalúa o puntúa la fortaleza de la categoría medida en relación a una escala Likert que va en una puntuación de 3 a 1. En relación a la muestra, de los 39 artículos encontrados, 14 no disciplinares fueron desestimados, 13 porque no pasaban las checklists en relación a la fortaleza del artículo para este trabajo de investigación, y 1 porque estaba fuera de la línea temporal. En relación a los artículos disciplinares encontrados, que fueron 10, 9 hacían mención a una patología, por lo que se les aplicó el criterio de exclusión, porque estamos hablando del paradigma salutogénico o dentro del contexto de la salud, y 1 no pasaba la checklist, como en el caso anterior, la fortaleza del artículo no era la necesaria para nuestro trabajo de investigación. Entonces son desestimados estos 24 artículos, y nuestra muestra queda conformada por 15 artículos no disciplinares. Muy bien, pasando a la presentación de datos, el análisis de resultados se hará, como anticipó María en la introducción, en función a los objetivos específicos planteados en el trabajo. En este caso respondemos al artículo específico 1 y 2, que dice identificar a la comunicación mediada por tecnología, en contextos saludables, en publicaciones tanto disciplinares como no disciplinares respectivamente. En este caso, en el gráfico que pueden ver, la distribución de la muestra está representada en su mayor parte por psicología y lingüística respectivamente, con 4 artículos, ciencias de la comunicación, ciencias sociales y ciencias de la salud, con 2 artículos, ciencias de la educación, muestra 1, y como podrán ver, no hay aporte disciplinar a la muestra, porque como se dijo antes, la mayoría de los artículos estaban atravesados por patología y tuvieron que ser desestimados. Respondiendo a los objetivos específicos 3 y 4, que tienen que ver con describir la evidencia científica acerca de los elementos de la comunicación interpersonal mediada por tecnología que aportan artículos disciplinares y no disciplinares, estos artículos fueron analizados en base a estos elementos. Entonces, respecto al emisor, del total de nuestra muestra, de 15 artículos, 12 hacían mención a un emisor como partícipe activo y 3 hacían mención a un emisor como partícipe empoderado. En relación al partícipe activo, hablan de alguien que comparte un contenido sin generarlo, pero en relación al emisor como partícipe empoderado, hablan de aquel que ya empieza a generar sus propios contenidos. En relación al receptor, lo podemos caracterizar en los artículos en tres tipos, pasivo, activo y empoderado. El receptor pasivo está representado en la muestra por tres artículos, el activo está representado por ocho artículos y el empoderado hay cuatro artículos en la muestra. A modo de ejemplo, podemos ver, para definirlos, definirlos, el receptor pasivo es aquel que sencillamente recibe el mensaje, no lo responde. El receptor activo es aquel que inicia un intercambio sencillo, sin demasiada elaboración, se circunscribe a una consigna determinada, en el caso del alumno que hace su tarea virtual, respondiendo a las consignas que le da su maestra. Y por último, en el receptor empoderado es aquel que recibe la información, filtra, toma decisiones y finalmente genera contenidos que comparte en la red. Entonces vemos que empiezan a hablar de emisor empoderado, receptor empoderado y a estos los empiezan a llamar usuarios. Este es un claro ejemplo de usuarios empoderados que hemos puesto en función de nuestra necesidad a las herramientas, es decir, de poder llevar adelante la defensa de este trabajo final. Sin embargo, al hablar de herramientas, sabemos que estas pueden fallar, entonces como usuarios tenemos que tener la habilidad de poder subsanar esta dificultad buscando otras vías para que la comunicación se dé de todas maneras. Bien, retomando el análisis de los elementos del circuito comunicativo, vemos que el mensaje se puede clasificar o agrupar en tres tipos, texto, hipertexto y multimedia. Estos tipos o estas características no son exclusivas o excluyentes, sino que se pueden combinar. Por eso veíamos que el circo cinco artículos mencionan tanto al texto como al hipertexto. Cuatro mencionan solo al texto, tres artículos mencionan al hipertexto y otros tres mencionan a multimedia. Para ejemplificar, podemos decir, bueno, los textos ya se sobreentienden. El hipertexto es cuando encontramos enlaces entre una página que nos llevan a otras páginas o a otros sitios web en el transcurso del texto, y la multimedia es cuando tenemos elementos auditivos, o sea, audios, imágenes, gráficos. Llegando a lo que es la discusión y los comentarios, nosotros podemos afirmar luego de lo expuesto que la comunicación mediada por tecnología es un recurso facilitador de la comunicación interpersonal. A lo largo del desarrollo de nuestro trabajo de investigación, como hemos dicho, nos hemos ido nutriendo de diferentes disciplinas que nos han brindado sus aportes en esta mirada de la comunicación atravesada por la tecnología en los contextos saludables como un recurso facilitador. Es por eso que podemos, por ejemplo, desde la lingüística, citar a Calero Vaquera, que nos habla de la capacidad de adaptación y colonización de la competencia comunicativa humana en cualquier medio. O en un reciente trabajo de Karina Banzo que hace mención de que la tecnología no empeora la escritura, sino que por el contrario, personas de todas las edades ahora escriben más y por gustos, por deseos de comunicar. En relación a las ciencias de la educación, que es otro aporte de los que tenemos en la muestra, también ve como un recurso facilitador a las herramientas tecnológicas y citando a Valdivia Barrios en este artículo, podemos decir que estas formas de conocer y producir conocimientos se amplían, diversifican y las prácticas se complejizan. Ellos ven a, estos autores ven a los alumnos como partícipes activos del proceso educativo, gestionando la información y generando contenido, lo cual genera desafíos, obviamente, en los docentes y todo el sistema educativo, y ahí podemos ver unas imágenes que lo ilustran. En relación a las ciencias de la salud, que también es otra de las disciplinas que nos generan aportes, hablan del IGEL para la comunicación y promover la salud humana, ponen su mirada en la telesalud o la atención a distancia para mantener la comunicación nosotros con nuestros pacientes o como pacientes con nuestro médico. En relación a la psicología, en el contexto, voy a aclarar, de los artículos analizados, es la única disciplina que ve con cierto recelo o como un recurso obstaculizador a las herramientas digitales, en el sentido de que ven con preocupación algunas conductas adictivas que se desarrollan por el uso de dispositivos o hacia las redes sociales, y otras dificultades que tienen que ver con iniciar intercambios comunicativos o conductas que llevan al aislamiento por el uso de las tecnologías. Hay más ejemplos, pero delimitándolos, frente a estas desventajas que se plantean, podemos afirmar, como dice Caldevila Domínguez, que estas dependen de las intenciones y los criterios éticos morales de los usuarios. Y para reforzar esta afirmación, si estamos a cerrar, diciendo que la virtud de la herramienta la define el usuario. En este punto empezamos a repensar o a replantearnos a la comunicación con su mirada lineal, donde están definidos cada uno de los roles, donde sabemos quién es el emisor, quién es el mensaje, cuál es el receptor. ¿Y qué pasa con esta comunicación y su linealidad cuando se empieza a atravesar por esta comunicación mediada por tecnología y al tiempo que yo estoy respondiendo el mensaje con una amiga para juntarme más tarde, estoy revisando los mensajes de las tareas escolares o estoy organizando una reunión del trabajo? Es en este escenario en el que podemos notar, como venimos hablando, que la fonobiología en sus publicaciones disciplinares centra la mirada en las herramientas digitales cuando la comunicación ya se alteró de alguna manera. Un ejemplo de esto son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con soporte digital, obviamente, que por un lado nos parecen valiosísimos porque nosotras los usamos permanentemente en nuestra práctica profesional, pero aparecen cuando la comunicación ya se alteró en una parte o en todos los aspectos del circuito de una forma transitoria o crónica por alguna condición de salud, digamos. Es entonces donde va nuestro primer aporte que queremos hacer en este trabajo y es empezar a expandir del modelo asistencial el rol del fonobiólogo hacia acciones relacionadas con la atención primaria de la salud, empezar a mirar estos nuevos escenarios en contextos saludables para, como decía, hacer acciones que tengan que ver con la atención primaria de la salud en el sentido de que la comunicación es un dispositivo mediador del empoderamiento y la participación de los individuos en la sociedad. Entonces, empezamos a hablar de usuarios empoderados, protagonistas activos, generadores de contenido. Estos algoritmos que se generan son sumamente complejos, son únicos, son irrepetibles. Entonces, es aquí donde nosotros queremos plantear nuestro segundo aporte. Para complementar al modelo lineal clásico en el análisis del circuito comunicativo digital, nosotros proponemos el paradigma risomático. Es acá donde hacemos una pausa pequeña para explicar este concepto que tiene su origen en la biología. Pensarán como ejemplo en una planta de jengibre en el que los brotes toman función de hoja, raíz, tallo, lo que necesite la planta independientemente del lugar que ocupe en ésta. Como modelo teórico proviene de la filosofía y fue propuesto en los años 70 por De Luz y Guattari en un contexto de crítica a los modelos económicos y sociales y políticos de la época. Y ellos imaginan una sociedad en la que no hay jerarquías, en la que ésta es un mapa con múltiples entradas y salidas y líneas de fuga en que los roles son intercambiables. Entonces, llevando estos dos conceptos a una analogía con la comunicación mediada por tecnología, podemos ver que en estos intercambios no hay un orden determinado, no hay una estructura determinada, no hay una jerarquía determinada. En el compartir y reeditar y multiplicar los mensajes se genera un algoritmo súper complejo y dinámico que este diagrama que elegimos nos parece que los representa muy bien al igual que el modelo que proponemos. Entonces, podemos mencionar a tres autores que ya han puesto su mirada en esta forma de comunicarse y proponen, por ejemplo, desde las ciencias sociales, Pérez Salazar empieza a hablar del rizoma, desde la lingüística, Yus, nos habla desde la estructura rizomática y desde la fonoaudiología Serra propone el paradigma rizomático. Retomando lo que dijo Ceci, estos autores hablan de este proceso que es creativo, que es dinámico, en el cual los roles no están definidos y esto que decíamos, el emisor puede ser mensaje, el canal puede ser emisor y así. A modo de ir finalizando nuestra presentación, vamos a poner algunas imágenes en las que el usuario empoderado a través de esta herramienta facilitadora pone en práctica su creatividad generando contenidos. Vemos la ubicuidad, donde las clases se pueden enviar por WhatsApp, hay reuniones docentes, hay colaciones virtuales. Y acá empezamos a ver cómo la virtualidad nos acerca en épocas de aislamiento o en situaciones puntuales y nos refuerza la idea de la comunicación mediada por tecnología como un recurso facilitador. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.